¿Hablas tú o lo hago yo? Frida Sofía, tu mamá no ha cambiado su número de teléfono, regrésale la llamada. Creo que es tiempito de que los rumores se acaben. Feliz de sentarme con Alejandra Guzmán y sus mantenidos. Managers de Alejandra Guzmán le entran a la polémica y le responden a Frida Sofía. Al parecer, la guerra de dimes y diretes entre la rockera y su hija continúa, y esta vez es la cantante que finalmente se expresa. Luego de que Frida le exigiera a su mamá hablar sobre la difícil situación que atraviesan, la cantante parece haber tenido suficiente. Del árbol una hoja se cayó, en mi boca la manzana se pudrió, tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez la cadena se rompió, escribió la intérprete en su cuenta de Twitter con el hashtag mi enfermedad. Debido a las insistentes acusaciones de la joven que aseguró que la cantante sostiene un romance con uno de sus exnovios, la compañía de representaciones de la Guzmán hizo un llamado público para que Frida se comunique con su progenitora. Frida Sofía, tu mamá no ha cambiado su número de teléfono, regrésale la llamada. Publicó la empresa en su cuenta de Instagram. Sin imaginarlo, la joven no dudó en responder y a través de sus historias compartió, «Creo que es tiempito de que los rumores se acaben. Feliz de sentarme con Alejandra Guzmán y sus mantenidos. Y esto va para ti, Guillermito Carvajal», el abogado y representante de la agencia de publicidad. Además, siguió retando a su madre a hablar advirtiéndole que es el último chance. Conjuntamente, señaló que espera que su equipo tan profesional piense en una defensa que no otorgue cualquier derecho sobre ella ante su familia, aclarando que es otra razón en su librito de demandas por hipócritas y asquerosos. Pero esto no quedó ahí. Frida realizó un segundo post en el que precisa que ahora todos están callados, mientras ella da la cara calificándolos como manipuladores. Reiteró que se comunica con Alejandra por las redes sociales porque ella desde el año pasado ha estado súper trabajadora para mantenerla y dejó claro que de ahora en adelante todos tendrán acceso a lo que conoce. «Qué bueno que todos me hacían de tonta», dijo. Leildo Carvajal. Gracias por ver el video.